Fosu Mensah, Pogba, continúa avanzando, Fosu Mensah pisa el balón Pogba, incorpora el juego a Juan Mata con un gran pase para Fosu Mensah, Wayne Rooney, ahí lo tuvo el capitán y el gol finalmente llega de Zlatan Ibrahimovic. Podemos decir que quizás Wayne Rooney no tuvo mucho que ver ni quería rematar ahí hacia Zlatan Ibrahimovic, pero buscando el lado bueno de esta jugada es que Wayne Rooney tuvo un papel principal en este gol del Manchester United, solo lleva un par de minutos en el terreno del juego. Y aunque no sea de forma, digamos a propósito lo que ha hecho ahí Wayne Rooney, el impacto está ahí, esto quizás para su confianza, vemos que el remate no es nada limpio, es con la rodilla, pero visto desde un punto de vista igual puramente estadístico ha sido entrada de Wayne Rooney, reacción del Manchester United, asistencia a Wayne Rooney y gol de Ibrahimovic.